Liberar, liberar al mapuche por luchar Liberar, liberar al mapuche por luchar Se ha levantado la voz del pueblo que creyeron enterrado De que el pueblo que el gobierno tanta sangre ha derramado Ha sido duro aguantar la discriminación que nos han dado Tratándonos como indios ignorantes y como esclavos Frente a eso en este momento nos levantamos en acción Para defender nuestra nación mapuche de toda esta aberración De reducción de tierras, presos políticos y sangre derramada Mi nombre es Gabriel Palacero Montoya De la comunidad Huente Huercul Mapo Y estoy detenido acá en la cárcel de Menores de Solchol Ya llevo 10 meses detenido Las palabras de un pueblo que seguirá batallando Porque para un mapuche la única derrota es no seguir luchando Huitañanaypulamien Il-chin-ne-il-fen-tien-ne-huey ¡Liberar, liberar tu alma! Mi nombre es Teresa Montoya, vine a visitar a mi hijo en la cárcel de menores Cholchol. Mi nombre es Víctor Montoya, primo de Gabriel Valenzuela Montoya. Mi nombre es José Montoya, hoy día estoy de visita aquí en la cárcel de menores de Cholchol, visitando a mi sobrino, Gabriel Valenzuela Montoya. Mi hijo mayor que lo están culpando por el asesinato ese, pero yo estaba frente a mi hijo y él no tiene nada que ver en eso. Plenamente identificados están los tres autores del homicidio de un agricultor ocurrido en Ercilla durante este fin de semana, se trataría de comuneros mapuche. En un nuevo hecho de violencia en el conflicto mapuche, un parcelero de la comuna de Ercilla ya fue asesinado a balazos. Plenamente identificados estarían por la policía y el gobierno tres comuneros mapuche quienes habrían participado del asesinato de Héctor Gallardo, una víctima más del denominado conflicto mapuche. Estamos privados de nuestra libertad, de estar con nuestras familias, con nuestros hermanos. Y aquí el Estado chino quiere destruir al pueblo mapuche, quiere encarcelarlo. Nosotros también como familia sufrimos de que él esté muy lejos de su tierra, de su comunidad, de su gente. A mí me tienen aislado acá, en la cárcel de menores de Cholchol. Pero yo soy fuerte porque somos jóvenes y aquí la cárcel no va a parar nuestra lucha. La lucha sigue y la lucha no se acaba nunca porque el Estado chileno tiene invadido nuestro pueblo, tiene invadido nuestra tierra. Cada 15 días me mandan al fútbol para yo venir a ver a mi hijo. Y aquí se encuentra solo él. Él es mi hijo mayor, el que me ayuda en todo. Yo fui mamá soltera. Tengo cinco hijos y grié a mi hijo solo, saqué adelante solo a él. Hay yo cinco que tengo. Y he sufrido mucho yo porque mi hijo está acá. Es un sobrino que está faltando en mi casa y estoy en este momento aquí con un dolor en mi corazón y por eso yo tengo ese sentimiento tan profundo que no lo puedo creer yo que lo están culpando por algo que jamás ha hecho mi sobrino. Entonces yo lo digo 100% que mi sobrino no es el que ha participado en eso. Y me acusan de la muerte de Don Néstor Callardo de Japán. De algo que yo no tengo nada que ver. Yo soy inocente. Voy a mostrar que soy inocente en el juicio de la... Con mi otro peño también. Porque aquí el fiscal Luis Chamorro está persiguiendo al pueblo mamuche. Quiere destruir al pueblo mamuche. Lo acusan de montaje. A todos los peños, a todos los presos políticos. Lo acusan de montaje. El primo Erick también lo acusan de un montaje con el peño y Daniel. Lo acusan de un montaje. De algo que ellos no tuvieron nada que ver. Porque nosotros estamos luchando por nuestra tierra, ¿no? Nosotros lo manchamos en nuestras manos con sangre derramada. Solamente luchamos por nuestra tierra. Porque no tenemos dónde vivir. No podemos sembrar bien, peño. El Estado chileno quiere que nosotros seamos indígenas. Pero nosotros no somos los indígenas de Chile. Nosotros somos mapuche. Somos un club aparte. Que estamos luchando por nuestra tierra. Aquí la forestal Mininco, Arauco y Cotín. Tienen invadido nuestro territorio. Y vamos a salir con nuestras manos limpias. Porque el Estado aquí está destruyendo al pueblo Magucio. Aquí en Chile esto es real lo que está pasando contra los menores de edad. Están persiguiendo a los menores de edad. Y al pueblo Magucio también lo están destruyendo. Pero vamos a seguir luchándonos, peño. También está viviendo el traslado a la cárcel de Angol. Que se pongan el hermano en el corazón para que él sea trasladado a Angol. Y allá está más cerca. Y lo puedo ir a ver todos los días. No como acá, vengo a verlo cada 15 días. Y quiero pedirle a la persona que está a cargo aquí de Cholchol. Que si hubiera una posibilidad que mis sobrinos los trasladaran a la cárcel de Angol. Porque ya estamos más cerca. Está toda su familia. Está su abuelo. Está su abuela. Está sus tíos. Sus sobrinos. Sus primos. La familia en general está cerca ya. Él está abandonado. Como que lo vinieron a votar para acá. Entonces yo exijo que, por favor, que lo trasladen allá. Porque allá estamos cerca de mi tierra. De mi lugar. Yo con dos lucas puedo ir a ver a Angol. A mi sobrino. Aquí mismo en el cename. Que tomen carta en esto. No sé a la persona que sean más responsables. Que esto es una mentira. Y que no jueguen con los sentimientos de mi familia. Estoy muy dolido con eso. Muchas gracias. Y esas serían mis palabras. Me despido de esta cárcel de menores y solchol. Chantamay, peucayán. Las palabras de un pueblo que seguirá batallando. Porque para un mapuche la única derrota es no seguir luchando. Huitaña, naipu, la mien. Il, chin, nie, il, fen, chene, huel. Yeah, 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 yeah Chau!